Las milices volumen 3. De autor anónimo. Audiolibro 6 de 10. Maravillándose de todas las cosas encerradas en aquel palacio. No tardó Ibrahim en ofrecerles olorosas flores, y después se apartó discretamente, como manda la buena educación, cuando se ve a un joven sentado con su esposa. Y ambos siguieron bebiendo hasta que les dominó el vino. Y entonces se descolorearon las mejillas, les brillaron los ojos como los de las gacelas, y dulce amiga acabó por desatar sus cabellos. Ibrahim sintió una gran envidia, y se dijo. ¿Por qué he de apartarme de ellos, cuando puedo disfrutar de su compañía? ¿Cuándo me hallaré en otra fiesta tan encantadora como la de ver a estos dos admirables jóvenes que parecen dos lunas? Ebrahim volvió sobre sus pasos y fue a sentarse al otro extremo del salón. Entonces Alinur le dijo. Oh señor. Te pido por tu vida que te acerques y te sientes con nosotros. Y el jeique Ibrahim se sentó a su lado, y Alinur cogió una copa, la llenó y se la alargó, diciéndole. Oh jeique, toma y bebe. Verás que bien sabe, y comprenderás las delicias que encierra el fondo de la copa. Pero el jeique Ibrahim respondió. Protéjame a la. No sabes, oh joven. ¿Qué hace trece años que no he cometido esa falta? ¿Ignoras que he cumplido dos veces mis deberes de Adjen la gloriosa Meca? Y Alinur, que estaba empeñadísimo en emborrachar al anciano Ibrahim, viendo que por la persuasión no la lograría, no insistió más. Se bebió la copa llena, la volvió a llenar, se la bebió otra vez, y a los pocos momentos imitó todos los ademanes de un borracho, y acabó por echarse al suelo, en donde fingió dormir. Entonces Dulce Amiga dirigió una insistente mirada al viejo Ibrahim, y le dijo. Oh jeique Ibrahim. Mira cómo se porta conmigo este hombre. Y él contestó. Qué desventura. ¿Pero por qué hace eso? Dulce Amiga dijo. Si fuera esta la primera vez. Pero siempre hace lo mismo. Bebe y bebe, y luego se emborracha y se duerme, y me deja sola, sin nadie que me haga compañía y beba conmigo. Y así no le encuentro gusto a la bebida, pues nadie comparte mi copa, y ni siquiera tengo gana de cantar, porque no hay quien me escuche. Entonces el jeique Ibrahim, cuyos músculos se estremecían al influjo de aquellas miradas ardientes y de aquella voz armoniosa, le dijo. Realmente, así no ha de serte agradable beber. Y Dulce Amiga llenó entonces la copa, se la alargó sonriendo, y le dijo. Por mi vida te ruego que tomes esa copa y la aceptes por darme gusto. Y de este modo merecerás mi gratitud. Entonces el jeique Ibrahim tendió la mano, cogió la copa y acabó por beber. Y Dulce, amiga se la llenó de nuevo e hizo que la bebiese, y luego otra más, y le dijo. Oh mi señor. Nada más que esta. Pero él contestó. Por alá. No puedo complacerte. Bastante he bebido ya. Ella volvió a insistir muy afable, e inclinándose hacia él, le dijo. Por alá. No hay más remedio. Y el jeique. Gracias. 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 Gracias.